El próximo viernes el alcalde de la ciudad firmará el convenio de adhesión que reconocerá oficialmente Almería como capital gastronómica en 2019. A esta rúbrica se sumará también la inauguración de la sede central que acogerá en el paseo de Almería gran parte de las actividades y acciones que se van a poner en marcha a lo largo de este año. Es un convenio importante que nos va a posibilitar el poder realizar la cantidad de actividades y de acciones que vamos a hacer en esa sede. La sede va a estar abierta a partir del 11 de enero, en horario de mañana y de tarde, como he comentado, los siete días de la semana. Y se pretende que en esa sede cada día pase una cosa, es decir, cualquier visitante va a tener la información que corresponde como oficina turística y después habrá una programación que presentaremos el viernes por meses. Es decir, cada día prácticamente tenemos una de las actividades, presentaciones de acciones, tendremos visitas de colegios, talleres, cocinaremos en vivo. Desde el área de promoción de la Ciudad del Ayuntamiento destacan la presencia de Almería en importantes eventos nacionales e internacionales durante 2019, lo que va a conllevar un importante impulso de este sector en beneficio de toda la provincia. Y bueno, pues animar a que todo el mundo esté todos los días pendiente de cada una de las actividades que vamos a ofrecer porque van a pasar cosas muy bonitas y cosas especiales que si no fuera año 2019, este año acompañado con la capitalidad, no tendríamos. Tanto me refiero como a acciones nacionales, como a visitas interesantes y muchas más sorpresas que iremos desvelando poco a poco. Pero cualquier persona que tenga interés por la cocina, que tenga interés por catas especiales, por conocer productos nuevos, por conocer un poco más nuestra provincia, también tendremos una presencia importante de Sabores de Almería, que siempre la Diputación de Almería agradecer ha apoyado este proyecto, va a tener también su espacio, como no puede ser de otra manera, en la sede y con muchísimas actividades para conocer de primera mano todos aquellos productos que nos han hecho ganadores en este caso. Además, el mercado central seguirá acogiendo distintos talleres y actividades relacionadas con la gastronomía, gracias además a la colaboración de las 500 empresas que hasta el momento se han sumado a este reconocimiento.